hola amigos bueno estamos aquí el día de hoy y quiero compartir con algunos de ustedes que siempre tienen intención de invertir y me preguntan cómo podemos verificar cuál es el valor del retorno de nuestras propiedades de inversión el día de hoy quiero enseñarle a usted cómo poder calcular cuál es el retorno de lo que tú estás invirtiendo nuevamente mi nombre es lorena perdomo y estoy aquí para enseñarte cómo invertir en bienes raíces y poder construir un vehículo de un vehículo de ingresos adicionales para usted y para toda su familia vamos a entrar rápidamente en este ejercicio que tengo preparado para ustedes este ejercicio que tengo el día de hoy está basado en una de las propiedades que acabamos de adquirir acabamos de comprarla la semana pasada precisamente van a venir algunas fotos de una de las cosas que hemos hecho hasta ahora estamos en el proceso de hacerle el rehab las reformas que queremos para traerlo a las mínimas características que queremos para esta propiedad ahora estos números no quiere decir que van a aplicar para todas las partes o para todos los estados o todas las ciudades donde ustedes quieren hacer inversión porque todos los estados tienen algo diferente y esta evaluación que estamos haciendo es una evaluación simple y sencilla simplemente para identificar cuál es el retorno de la inversión que usted quiere hacer ok esta casa como les expliqué está ubicada en 916 aquí a Alecón en Orlando Florida es una de las áreas o de los negocios así que tenemos y me encanta comprar propiedades allá porque tiende a ser muy buenos tenants pagar a tiempo los precios de las propiedades aún siguen siendo muy atractivas y las rentas son muy buenas son muy buenas son me encanta invertir en este tipo de propiedades y si quieres saber qué consiste este tipo de enebros pues ya tienes otros vídeos en mi youtube para que puedas aprender un poco nosotros pagamos 110 mil dólares para comprar esa propiedad una propiedad sencilla inicialmente fue una propiedad de tres habitaciones con un baño y medio y parte del rehab que estamos haciendo es convertirla a cuatro habitaciones dos baños ahora la estrategia que tenemos es de largo plazo lo que quiere decir es que nosotros vamos a mantener esta propiedad como una propiedad de renta para obtener el cash flow so acuérdese todas las inversiones tienen un propósito diferente y en este caso es una propósito el propósito de nosotros es de tiempo largo los closing calls en esta propiedad fueron alrededor de unos 3 mil dólares en realidad han sido muy muy pocos los closing calls que tuvimos aquí y nuestro rehab es de 10 mil dólares bueno no todas las propiedades van a ser lo mismo en este caso como les expliqué es un baño y medio lo estamos haciendo para dos baños completos y era de tres habitaciones con un con un in close porch el cual se está convirtiendo en una propiedad de cuatro habitaciones dos baños esto nos da un valor de 110 123 mil dólares verdad esta es la inversión total de esta propiedad ahora yo soy una fiel creadora y me encanta poder utilizar el dinero de otros quiere decir el dinero de los inversionistas o el dinero de los bancos o siempre estamos buscando dinero de otra parte en este caso tuvimos una financiación del 75% quiere decir que nosotros pusimos el 25% del DAO PM lo que nos da perdón lo que nos da es alrededor de unos 32 mil dólares aproximadamente del DAO PM ok y quiere decir que estamos financiando alrededor de unos 96 mil dólares más o menos creo que mis calculaciones están un poquitico salidas pero eso es en general lo que estamos mirando so la proyección de esta propiedad es que la vamos a rentar por mil quinientos dólares recuerden es una casa de cuatro habitaciones dos baños so nuestra proyección es mil quinientos dólares lo que nos da lo que nos da anualmente lo que nos da anualmente 18 mil dólares de ingreso anual muy importante tener en cuenta estos números porque en base a eso es que vamos a desarrollar todas las acciones siguientes para poder llegar al retorno de nuestra inversión si ya tenemos identificado esto pues vamos a hablar un poco de los expenses que expenses normalmente tenemos en una propiedad de renta pues los taxes en esta casa son mil seiscientos dólares el seguro de la propiedad que estamos hablando de mil doscientos dólares seguro contra incendios y desastres naturales el B en sí o sea lo tiempo que no vamos a tener un tenen en ese momento siempre debemos calcularlo y siempre hacemos un cinco por ciento que nos da alrededor de setenta y cinco dólares mensuales y siempre queremos tener unos expenses adicionales o sea unas reservitas en caso de que algo suceda con la propiedad a lo cual le damos el otro cinco por ciento eso todo es setenta y cinco y si lo multiplicamos al año pues nos va a dar un valor más más grande en este caso porque nosotros también estamos obteniendo una financiación yo obtuve una financiación con un rate increíble que fue el seis por ciento claro como inversionista lo cual nos está dando alrededor de quinientos setenta y cinco dólares mensuales y eso nos da alrededor de seis mil novecientos dólares al año so mirando todo los gastos en general nos van a dar unos once mil quinientos dólares ok le voy a hacer un recado los gastos incluyen los taxes el seguro de la propiedad el vacancy o sea el tiempo que la propiedad quizás vaya a estar sin tener un chen en ahí o un inquilino y las reservas por si algo sucede so nos está dando once mil quinientos dólares anuales de de gastos ahora como ustedes saben nosotros tenemos una línea de negocio en la cual nosotros manejamos la propiedad para aquellos inversionistas que no están en la ciudad yo quise incluirle ese servicio aquí dentro de los gastos nosotros cobramos nueve por ciento las compañías normalmente cobran el diez por ciento del valor de la renta so yo se lo adicioné que son ciento treinta y cinco dólares y al año en este caso viene siendo mil seiscientos veinte dólares ok so nosotros corremos con este servicio para ustedes si están interesados un valor general de esos gastos al año son trece mil doscientos dólares bueno van a decir pero lorena yo estoy teniendo un ingreso de dieciocho mil dólares pero voy a gastar trece mil doscientos dólares o sea nada más voy a tener alrededor de cinco mil dólares de ingresos sí es cierto los ingresos van a ser cinco mil dólares pero recuerde que usted solamente ha invertido dónde está mi calculación no lo veo aquí pero usted está invirtiendo aproximadamente veintiocho mil dólares solamente veintiocho mil dólares que es la diferencia entre el valor de la compra menos la financiación que usted está obteniendo son casi veintiocho mil casi treinta mil dólares pero usted está obteniendo cinco mil dólares so ahí es donde usted empieza a hacer sus calculaciones a ver cuánto es el retorno de su inversión so este es si nosotros tuvimos una inversión inicial de treinta mil dólares y nuestras ganancias fueron alrededor de cuatro mil ochocientos ochenta dólares que es el número final quiere decir que si yo divido este número entre la inversión de treinta mil que estoy haciendo mi retorno es aproximadamente el dieciséis por ciento de la inversión inicial que fueron treinta mil dólares so díganme ustedes ahora cómo creen o cómo se sienten teniendo una un retorno de inversión de el dieciséis por ciento anual qué otra inversión usted puede tener en este momento que le pueda dar el dieciséis por ciento anual de retorno creo que no hay muchas en este momento so si tú estás interesado en tener algo como esto o quieres aprender más sobre esto pues déjanos saber por favor mándanos un mensajito por cualquiera de nuestras líneas ya sea social media o sea youtube y nosotros podemos mandarte algún listo de lista de propiedades que te puedan dar algo como esto o te podemos mandar una calculadora en un spreadsheet que ya tenemos donde nosotros calculamos todas nuestras propiedades ya sabes cuatro cero siete nueve uno tres nueve tres ocho ocho es nuestros teléfonos y nosotros servimos en todo centro florida y todo lando metro área y bueno síguenos en la siguiente clase que te va a gustar muchísimo más nos vemos pronto y y y y y y y y